Caramba, yo me plato a él aquí, lo veo roto para abajo Llega, lléga, lléga ¿Eh? Vamos, ya, vamos ¡Ay, tacho, ponte la careta! No, tacho, vale ¡Ay, ay, ay! ¡Llega, mi coño! ¡Llega, mi coño! ¡Llega, mi coño! ¡La fue, a mi coño! ¡Ah, ahí ya la fue! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, bústico! Ya lo coge, ya lo voy Ya lo coge, ya lo voy ¡Pítalo! ¡Pítalo! ¡Pancho! ¡El carro va a aflojar! ¡No! ¡No va a aflojar! ¡Pancho Villa! ¡Cuidado! 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 ya está cansado mucho aguantado que es el equipo seguir hacia abajo que venga la levita ahora se fue ahora se fue vamos abajo se dan la levita 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 ¿Y fue que le metí a meter a novia? No, con galón que tiene como la va a ir. ¿Eso no mueve? ¿Eso es muerta? ¿Eso es muerta? ¿La poné a novia? No, es fallando, tiene motor. Yo le estoy diciendo de esta mañana que el motor está fallando. ¿Cuál es el brother que tiene motor?